Ay... ¿Estás lista? Claro que sí, muy lista. ¡No! A ver, espérese, yo creo que... No, 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 no. Mire, fue un error haber venido aquí. Eso está demasiado grande. Eso no me cabe. No, pero tranquila, mira. Con un poquito de saliva o de vaselina, eso entra muy fácil. Está demasiado grande, gordo y... grueso. Mire esas venas. La verdad es que, mire, yo creo que... estoy arrepentida de haber venido aquí. No, pero... ¿Y eso es bueno o malo? Yo creo que... No, no, no. Eso me va a doler muchísimo. Yo creo que mejor me voy de aquí, sí. No, 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 no. Además, como usted cree que por 200 dólares yo me voy a dejar que usted me desbarate. Pero quien Dios lo quiera, mejor me voy, señor. Mire, tranquila. Que por 200 dólares no se va a preocupar. Ay... El dinero es lo que más sobra. ¿Todo eso? Sí. Bueno, siendo así... Y si se porta bien, mire, le voy a dar muchísimo más. Ay... Así que... ¿Lo va a hacer o no? ¿Sabe qué? Ay... Como que no es cierto eso que dicen de los morenos y del color blanco, porque la verdad es que usted me ha dejado sorprendida. Pero... lo voy a hacer con una condición. ¿Cuál es la condición? Despacito, despacito, hasta que eso entre bien dónde va. Bueno... Ay... No prometo nada, pero... Está bien. Venga. Mi amor, ¿y tú aquí? ¿Y...? ¿Y a ti qué te pasa? Ay, mi amor, lo que pasa es que si tuvieras la anaconda que tiene ese tipo... ¿Sabes qué? Así le puse a su parte. Porque la verdad es que, Dios mío, no había visto algo tan grande. ¿Sabes qué? Hasta dudé en si hacerlo o no. Pero como necesitamos el dinero, tuve que hacerlo. Ay... Ay... ¿Qué es? ¿Era tan enorme qué estás haciendo? Pero, mi amor, mira, tú ahí ni aplicas para ni siquiera competir. La verdad es que te lleva una diferencia de tamaño que tú... Ay, te quedarás sorprendido. Ay, Dios mío, que... Tengo un dolor, pero... Aquí está el dinero. ¿Y sabes qué? Le dije a sí mismo que yo, por 200 dólares, no iba a dejar que él me destrozara todo eso por ahí adentro. Porque la verdad es que eso era demasiado grande. Así que, mira todo el dinero que me dio. Me dio 900 dólares. Y me dijo que podía volver cuando yo quisiera. Ay... ¡Guau! Bueno, es un cliente 1A. Sí, mi amor, con este clientecito, pues... Bueno, según estúpido, Ner, pues... Ay, la verdad es que en el medio no... No parece eso. Pero... Su personalidad sí, como estúpida. Entonces... ¿Qué te dijo? ¿Que va a regresar o...? Sí, Juárez. Como veo que tú estás, no creo que quieras que regrese. Ay... Pero mira... Me dolió muchísimo, de verdad. Es que... Sí, te estoy... Créeme, que cuando yo te digo que es solamente grande, es porque... Ay, es grande, corto... Bueno, ya, ya... Ya, ya, mi amor, no tienes que darme tantas explicaciones. Con que me digas que es una anaconda está suficiente, ¿ok? Eh... ¿Por qué no vamos a la casa y te doy un masajito o algo para que te arregles? Sí, mi amor, porque la verdad es que yo creo que con este cliente sí no vamos a ser millonarios. Así que... Ay... Vamos. Vamos. Hola, Chamila. Hola, señor Minster. ¿Y todo ese dinero? Ah... Todo ese dinero... ¿Sabes cómo lo he conseguido? Tomando gusto con el cuerpo. ¿Y tú estás orgulloso de ello? Claro que soy orgulloso. Hay una canción que dice que el dinero está hecho, solo hay que buscarlo. Y yo estoy haciendo mi diligencia. Apareció un señor borrado en dinero muchísimo. La mujer mía salió con él, le pidió 200 dólares y al final terminó dándole 900. Es un negocio redondo. Además, las viejas que llegan al barrio, este cuerpecito que está aquí se encarga de complacerlas. Así que yo no veo nada de malo en eso. No, en serio. Sí. ¿Y a ti no te molesta que tu mujer esté acostándose con otros? Bueno, si te soy sincero, sí. En ciertas ocasiones me siento un poco molesto, pero cuando veo el dinero, se me quita la molestia. Bueno. Ay, sí. Yo en verdad no veo eso para nada bien. Mira, Camila, yo te voy a decir algo. La situación está muy difícil. Yo no soy una persona para estar trabajando construcción y cargando blog y haciendo mezcla. Pero eso tampoco es un trabajo. ¿Que no es un trabajo? Es un trabajo. Yo quiero que tú me digas, ¿quién llega a su casa con 900 dólares por pasar 30 minutos una hora con alguien? Nadie. Es un dinero fácil, además. Mi esposa llega completita a la casa. Nunca ha llegado faltándole nada. Hasta que no le pase una. Sí, yo espero que no le pase nada. Incluso, mira, estoy tan generoso. Toma, te voy a pagar los 100 dólares que te debo. Así no tienes que molestarme ni decirme absolutamente nada. Mira, yo lo voy a tomar porque lo necesito y tú me lo debes. Pero en realidad yo no veo eso para nada bien. Escucha. Y tú celebrándoselo. Es que tengo que celebrarlo. Te estoy diciendo. Ahora esa mujer se va a seguir acostando con ese hombre. ¿Y qué tú piensas que va a seguir llegando a mi casa? ¡Dinero! Cuando yo tengo que pagar la renta. No te veo que tú te asomas por ahí a decirme toma para que completas lo que te falta. Así que de alguna forma hay que buscarte. Y mi esposa está muy joven y bonita. Además, te digo, mientras no me le falte un pedazo, yo no tengo ningún inconveniente con eso. Así que no te preocupes, ¿ok? Voy a seguir porque tengo que atender a una señora que me dijeron que llegó nueva por la esquina. Y quiero ir a ver si tiene algo, ¿ok? Me alegro de verte, Chami. Pobrecita de la esposa. Ay, amiga, pues como te dije, ese tipo tiene una madera bruta que ay, Dios mío. Y mira, tú sabes que yo conozco mucho de eso porque en eso es que trabajo prácticamente. Pero la verdad es que me quedé sumamente sorprendida y aquí adolorida. Bueno, pues, la verdad es que no me imaginaba eso. Y tu esposo, no sé, siente un poquito, no sé, incómodo con eso. No, no, amiga, es que él ve esto como un negocio. ¿Sabes? Todas las personas nuevas que llegan al barrio, pues si es mujer, va él y le ofrece el servicio. Y si es hombre, pues me encargo yo. ¿Sabes qué? Este cliente me encantó porque, como te dije, aparte de que tiene su madera bien grande, pues como que tiene muchísimo dinero. Y yo le he pedido cientos dólares. Y adivina cuánto me dio. Nuevecientos. ¡Novecientos dólares, Genesis! ¿Novecientos? Sí. Ah, pero este paso te vas a hacer millonaria. Y los dos trabajando en lo mismo, pues, van a llegar bastante lejos. Claro, la verdad es que aquí, entre tú y yo, pues, ay, al fin y al cabo, yo creo que quien debió pagarle a este tipo fui yo. ¿Por qué te digo? Ay, me lo disfruté. Aunque la verdad es un poquito incómodo porque por su tamaño molesta poquito. Pero, ay, la verdad es que, ¿sabes? Mejor me voy a la casa porque tengo una incomodidad todavía, que me voy a dar un baño y eso. Así que nos vemos más tarde, ¿sí? Bueno, vale. Cuídate. Cuídate. Nos vemos. Y ahora voy yo a probarla. Yo no me voy a quedar con las ganas. ¡Vecino! Buen día. Buen día. Buen día, vecino. ¿Sí? ¿En qué le puedo ayudar? Bueno, me puedo ayudar en mucho, la verdad. Lo que pasa es que escuché por ahí que usted está dando un muy buen servicio y yo quería probar un poco de eso. ¿Cómo así? ¿Servicio de qué? ¿De qué está hablando, señorita? Yo no entiendo. Ay, por Dios, no se haga el tonto. Usted muy bien sabe de lo que yo estoy hablando. Y yo quiero un poco de eso, a ver si usted no puede satisfacer. Por lo que vi, supuestamente tiene una anaconda de este tamaño. A ver, me imagino que la señorita Katherine por ahí se puso a contar ya lo que pasó por aquí, ¿verdad? Acertaste. Pues no sé de qué me está hablando, así que no tengo ni idea. ¿Cómo que no sabe de qué le estoy hablando? Mire, no sea así. Así. Comparta un poco y con los demás, por Dios. Yo también necesito un poco. Mira, por favor. Te doy el dinero que haga falta. A ver, a ver, a ver. Espere, cálmese. ¿Cómo que el dinero que haga falta? O sea, ¿me vio cara de qué? ¿Usted de qué está hablando? Mire, por favor, retírese. Bueno, lo que me vino fue la cara en realidad. Fue lo que me dijeron que tenía ahí. A ver, mire, le voy a pedir que no me falte el respeto, ¿ok? Yo no la conozco a usted. Usted es una persona que conozco hoy apenas y ni siquiera me sé su nombre para que venga y me esté diciendo todo eso. Dame el favor. Ay, pero no sea así, venga, por favor. Ya le dije, le voy a pagar lo que quiera. ¿Y acaso yo le estoy pidiendo dinero a usted? Por favor, retírese de mi casa que yo a nadie más le he dicho nada de lo que ha pasado con Katherine, ¿sí? Por favor, no me falte así el respeto. Usted no me conoce. Yo no la conozco, ni siquiera hace su nombre. Mire, yo sé. ¿Cómo tiene el descaro de venir a mi casa aquí a tocarme para pedirme ese tipo de cosas? Ay, yo sé que yo lo puedo hacer cambiar de opinión, así que no se preocupe, venga. Mire, yo tengo algo muy importante que hacer, así que por favor, retírese y le pido que no le comente nada a nadie. Porque yo no estoy por ahí regando cuentos a nadie, ¿ok? Sí, hasta luego, se puede ir. Ay, usted sí es. Si es que no, retírese, señorita, por favor, retírese de mi propiedad. No me voy a compartir. Retírese de mi propiedad. No, pero esto es increíble ahora. Buen día, señor Nicolás. Hola, Chamila, ¿cómo estás? Todo bien, ¿me puedo sentar con usted? Claro, adelante. Precisamente quería hablar contigo. Mira, Chamila, voy a tratar de ser directo y claro. Lo que pasa es que tengo un pequeño problema y quisiera que tú me ayudaras a solucionarlo. Claro. Tú sabes que tú y yo somos amigos de hace un tiempo. Sí. Y la única persona prácticamente que yo conozco en este vecindario eres tú. Bueno, yo quisiera que tú me hablaras de Katherine y un tal Winston. Ellos, ¿qué tipo de personas son? ¿Alguna advertencia o algo? Bueno, yo para serte sincero, no me gustaría hablar mal de ellos, pero la verdad es que ellos son cosas muy raras. ¿Qué tipo de cosas raras? Porque, mira, a mí me pasó algo. Resulta que se apareció por aquí la señorita Katherine. La conocí y bueno, pasó algo, pero cuéntame, ¿qué deberías saber de ellos? Mira, él literalmente vende a la mujer y él también. ¿Qué? ¿Cómo que la vende? Sí, ellos ofrecen sus servicios y pues, tú le pagues. Con razón. Yo sí veía eso muy sospechoso. Pues, la verdad, sí. Mira, yo te recomiendo que mejor ni te juntes con esas personas porque lo que te pueden traer es problemas. Yo no puedo creer que yo haya caído en esa trampa tan redondito, tan estúpidamente. Resulta que la señorita Katherine estuvo aquí conmigo y bueno, yo le di su dinero, pero ella estuvo cobrando algo más por otras cuestiones. Pero se me hizo algo extraño, la verdad, y yo no puedo creer que yo haya caído en esa trampa, de verdad. Pero esto no se va a quedar así. No se va a quedar así. Yo me voy a vengar y voy a darles una lección para que no sigan haciendo eso que están haciendo. Porque yo no tenía ni idea de que ellos hacían ese tipo de cosas. No, y tú tampoco eres el único. O sea, ¿toda la gente aquí también ha caído en ese tipo de juegos? Sí. El último fui yo. El último que llegó aquí fui yo. Y al que agarraron de p*** fue a mí. Ay, Chamila, mira, muchas gracias, de verdad. Cualquier cosa te voy a consultar. Era eso nada más y pues, te voy a comentar si pasa algo. Salve, su buen día. Igualmente, muchas gracias. No se va a quedar así. Ellos me la van a pagar y bien caro. Pero, necesito mi dinero. A ver, tú no me has pagado. ¿Qué te pasa? Yo no te voy a pagar nada. Pero, ¿cómo que no me vas a pagar si yo acabo de darte un servicio? Ya, ese servicio ya está pago. Pero es que este tipo no me quiere pagar y ya me ha usado. ¿Cómo que no le quieres pagar? Así como le escuchas, no le voy a pagar. Escucha, esto no marcha así. Ella entró para allá y te ofreció un servicio. Entonces, ahora tú tienes que pagarle. No funciona así. Primero tenían que avisarme de la vergüenzada que ustedes están haciendo por aquí. Mira, mira, mira. A ver, tú sabías muy bien que esto era por paga. ¿A ti no te importa lo que estemos haciendo? No, mire que no. Yo no sabía lo que se estaba moviendo por aquí. Resulta que me enteré hace poco. Pero que ese no es tu problema, tú lo único que tienes que hacer es pagar mi listo. Exacto, ese tampoco es mi problema. Esto es para que ustedes aprendan a dejar de hacer esa sinvergüenzada que están haciendo por aquí. Esa es mi esposa y te dio un servicio. Por lo tanto, tú le vas a pagar su dinero ahora. A usted no le da vergüenza hablar como está hablando. Es su esposa y mire lo que está haciendo. Dele vergüenza y quédese callado más bien. No es tu problema. Dame mi dinero que bastante bien me lo ganen. Por aguantar tremenda cosa. Págame. Tú lo estás diciendo. Tampoco es mi problema. Ustedes creen que no me iba a dar cuenta nunca de lo que estaban haciendo. Par de sinvergüenzas. No les da pena hacer lo que están haciendo en el barrio entero. Te puedes callar. Dame mi dinero y regresarte para tu casa. Bien, yo me callo, pero no les voy a pagar. Y si no se largan de mi casa, voy a llamar a la policía. No hay que llamar a ninguna policía. Pero por favor, usted tiene que ser un hombre serio y pagarle su dinero porque ya ella hizo lo que tenía que hacer. Mi amor, ¿sabes qué? Mi amor, tranquilo. ¿Sabes qué? Quédate con el dinero. Además, bastante bien que me lo disfruten. Y no te preocupes que aquí no ha pasado nada. Simplemente que no vuelvo a dejarme usar por ti. Esto es para que aprendan. Cojan ahí. ¡El dinero! ¡Ay, ya, ya, ya! Ya, ya, pasó. Además, ¿sabes qué? Desde un principio yo dije que era yo que tenía que pagarle a él porque con eso tan grande, bastante que me lo disfruten. Así que vamos, vamos. Mira, sí, sí, pero escucha. Ya esa cancioncita de que grande que esto, ya párate con eso. Que me tienes cansado con la misma cosa. Y camina para la casa. Tato entonces. Tato entonces. Tato. QAC. Tato. Hola. Tato. Gracias.